Y bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos a Mina, la reina guerrera? A Mina, la reina guerrera, nos devuelve a Nigeria, país que visitamos anteriormente con la película original de Netflix, La Citación. Así como también con otras películas propias de Nollywood a las que Netflix dio distribución a nivel internacional. Las comedias románticas Casada antes de los 30 o Namasteo Ahala, el drama criminal La Historia de Hanna, la comedia criminal Una noche en lagos o el drama bélico y romántico Voces por la Libertad. Y además, aunque no la he visto, el director de Amina, Izu Oyugu, también dirigió la película original de Netflix, Nigeria 1976. Cuando vemos cualquiera de estas películas descubrimos una industria todavía demasiado joven. Carente de los recursos que sí que tienen en Hollywood o en Bollywood. E incluso carente también de su talento y sus conocimientos. Porque si bien el cine nigeriano hizo su primera película en 1926, el fenómeno Nollywood que ha llevado al cine de Nigeria al plano internacional con películas hechas en inglés, solo tiene una década de existencia. Por eso cuando entramos a una de sus películas no nos importa tanto la forma, inexperta e ingenua como sí el fondo. Y entrando en Amina, la reina guerrera, encontramos una gran bisoñez en su guión, escrito por Okei Ogunjiofor y Frank Uba, así como también una gran bisoñez en su dirección y actuaciones. Pero esta película, basada en la historia real de la legendaria guerrera Amina de Zaria, nos descubre a una mujer valiente a la que da vida a Lucy Amé que nunca dejó de creer en sí misma y que consiguió brillar en un mundo dominado por los hombres. Nos descubre a una mujer que hizo del coraje su espada y de la convicción su escudo para cambiar su mundo de maneras que nadie hubiera creído posibles. Y es una lástima que el continente, la forma, no permita que el contenido, el fondo, alcance un público más numeroso, alcance cotas más altas. Pero en realidad Nollywood apenas se está empezando a mostrar de lo que son capaces. Y un día sí que estarán preparados para mucho más. Es un poco como estamos haciendo vosotros y yo en Comentando Netflix. Porque todavía hay muchas cosas que mejorar. Pero un día la imagen, el sonido, la edición, yo mismo, todo será mejor. Y por eso de nuevo quiero daros las gracias por estar ahí en este poco más de un año que llevamos juntos. Pero volviendo a Mina, la reina guerrera no os la puedo recomendar, pero me gustaría que la vierais. Para conocer su historia, la historia de Amina de Zarya y para apoyar a Nollywood, una industria joven que puede darnos muchas alegrías en el futuro. ¡Suscríbete al canal!